MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN 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 STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN STUDIO MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MÁTAME MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN MILLION DOLLARS SINUMAN MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN 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 MILLION DOLLARS MILLION DOLLARS SINUMAN Señor Werner, ¿usted puede prescindir de esta música? ¿Recuerda esta época? Tenemos que someterlo a un interrogatorio. Levántalo. 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 ¡Gracias! Gracias por haber venido. Te necesito. Tengo que salir cuanto antes del país. Estoy dispuesto a pagarte bien si me ayudas. Sacar ciertos valores de mi caja en el banco, recoger unos documentos en la fábrica y comprarme un boleto de avión para Brasil. No soy la persona indicada. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Entréguese. ¿De qué hablas? Del capitán de las Waffen SS, Conrad Krauss. Comandante del campo de concentración de Buchenwald. Ya hemos presentado la denuncia a las autoridades. Las leyes de este país me protegen. Protegen a Henrik Werner, un soldado holandés muerto en 1945 en la caída de Berlín. Conseguiremos su extradición. Pero los trámites toman tiempo. Y no queremos esperar. No pienso entregarme. Haremos que su mujer y sus hijos sepan la verdad. Y el final será el mismo. No tienen pruebas contra mí. Las manos manchadas de sangre, señor Krauss. De vencedores o vencidos. No pueden lavarse nunca. Los heros. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Elena, haz que se vaya el servicio. No quiero que esté en la casa más que la familia. ¿Por qué? Ya lo sabrás. ¿Qué pasa? Ya lo sabrás. ¡Gracias! ¿Berta? Sí, señora. ¡Gracias! 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 I have my own life to decide I might be doing suicide I know you have an answer I won't understand Before I know What's all about I have my own life to decide My favorite father To decide I have my own life 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 to decide I went to have my own life to decide I am not sure Oh yeah Gracias. Es difícil lo que tengo que decirles. Tan solo les pido que no me interrumpan. Necesito que todos me ayuden a tomar una importante decisión. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué es? La vida a veces nos obliga a adoptar ciertas actitudes. A comportarnos de una manera determinada. He mentido. He tenido que mentir a ustedes. No soy holandés. Soy alemán. Oficial del ejército del Tercer Reich. Cuando la caída de Alemania conseguí huir... ...en el proceso de Nuremberg... ...fui declarado criminal de guerra en ausencia. Pero... ...¿qué estás diciendo, papá? Me condenaron a morir en la horca. La organización Odessa me consiguió el pasaporte de un holandés... ...que había muerto en el frente... ...y que tenía mi misma filiación. Vino a América... ...y traté de olvidarlo todo... ...para comenzar una nueva vida. No trato de justificarme... ...pero el hombre... ...es producto del medio en el que se desenvuelve. Y el mío... ...fue... ...de confusión. Y aunque quiera desandarlo andado... ...ya no me es posible. Hemos vivido una mentira. Ustedes son mi única verdad. Lo demás ha sido una pesadilla. ¿Por qué nos enseñaste a ser libres... ...si tú formabas parte de los que privaron a tantos hombres de ese derecho? Tal vez por eso mismo. No quise que ustedes tuvieran el mundo que yo había experimentado. ¿Por qué nos lo cuentas ahora? Los comandos de los servicios secretos israelíes... ...me han descubierto. Están allá afuera... ...esperándome. ¡No! Pero no pueden detenerte. Eso pasó hace muchos años. Tienes razón, Elena. Necesitan el testimonio de dos personas que puedan recordarme. No les será fácil encontrarlas. Tengo la posibilidad de escapar a un nuevo país. Luego se reunirán ustedes conmigo... ...y podríamos empezar de nuevo. Papá... ...¿qué fue lo que hiciste? Yo fui... ...uno de los encargados... ...de la solución final al problema judío. ¿Quieres decir que... ...eres uno de los responsables de la exterminación de... ...más de seis millones de seres humanos? Eran judíos. ¡Eran seres humanos! En las guerras mueren muchos inocentes... ...y la responsabilidad recae sobre una civilización entera... ...no sobre un solo hombre. ¡Yo sólo cumplí órdenes! Y no se te ocurrió ni por un momento, ni por un instante... ...negarte a cumplirlas. ¡No podíamos pensarlas, discutirlas, ni interpretarlas! ¡El código militar castigaba la desobediencia con la muerte! Y no era mejor morir. Tienes razón, Elena. Ya veo cómo has sufrido, Henry. Ahora considero... ...la exterminación de los judíos... ...como uno de los crímenes de la humanidad. Pero este crimen se cometió. Y todos debemos hacer lo posible porque no se repita. Si yo me entrego... ...me llevarán a Israel para juzgarme y condenarme... ...como han hecho con tantos otros. ...en cuatro años prescribirán los delitos de guerra. ¿Ustedes creen que debo entregarme? Te amamos, papá. Pero tú nos has enseñado otras cosas. ¿Qué hacemos ahora, papá? ¿Qué hacemos ahora, papá? ¿Lograremos...? No, Elena. No. Para ti, especialmente, va a resultar difícil entenderlo. Pero nuestros hijos no merecen esta última traición. Henry, por favor. No le temo a la muerte. En realidad es un reencuentro con ella. Hace 30 años yo estaba muerto. Ustedes me dieron vida. Ustedes me dieron vida. No. No. No, no. 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 ¡Gracias!